Extinguida Mesa Principal. Muy buena noche, autoridades civiles y militares. Buena noche a la prensa radial, escrita y televisiva. Muy buena noche a todos, damas y caballeros y público en general. Hoy, quiero darle las gracias a Dios y a la Virgen de la Altagracias, porque me ha permitido estar aquí y estar junto con mis familias, mi esposa, mis hijos y un grupo de compañeros de trabajo que son ejecutivos de la empresa y un grupo de amigos que también me está acompañando. Gracias, Papá Dios, y gracias a cada uno de ustedes. Quiero, de manera muy especial, felicitar a esta Feria de San Francisco de Macorís por cumplir este 25 aniversario. Y qué bien que yo estoy aquí para decirle al pueblo de San Francisco de Macorís Que tiene una asociación donde la dirigen personas, familia de trabajo, de amor y de paz. Personas que se levantan temprano a las 6 de la mañana y todavía son las 9, las 10 de la noche y están trabajando en sus empresas. Gracias. Gracias. Gracias.